No me extrañas, que te alejes, eso es parte de tu show Con tu alas, hace que mientras lo abaste, adelante y comience la función Ya estoy sentada, que me va de frente de tu despachate Y me da en cuenta que mantiene el mal, que te toca otra vez En primer lugar, vamos contigo solo para pelear En ese mundo haces tu mente pronto y no vuelves a andar En el tercer lugar, siempre me entero de tu fidelidad Con el diablo de tu amor me has mostrado Como debo de actuar Con el diablo de tu amor me has mostrado Cuentos, miseritas, de mujer Con el diablo de tu amor me has mostrado Y me da en cuenta que mantiene el mal, que te toca otra vez Yo voy a estar en cuenta que no te toca otra vez Yo voy a estar en cuenta que mantiene el mal, que te toca otra vez En el cielo vas a ser de pronto y no vuelves a dar En el cielo vas a ser de tu infidelidad Con el teatro de amor por el costar Como el oro de paz En el cielo vas a ser de tu infidelidad Con nosotros que se llama Nunca voy a olvidarte pero Con pronto